¡Fuerte fue la caída que sufrió Lin May durante la filmación de la cinta Grandes Hits en Monterrey, Nuevo León! Platicamos con la vedette y nos confesó que se encuentra bien de salud, aunque reconoce que por el golpe que recibió, pudo haber sucedido una tragedia. Estoy bien, gracias a Dios. Afortunadamente tengo ya 50 años bailando. Ya ves que no falto a las clases de baile y eso me ayudó, yo creo, si no ya ahorita estaría muerta, porque la caída estuvo durísima. Ahora yo la veo, porque yo no la vi, hasta ahora la estoy viendo y se ve, oye, antes no me maté, qué bárbaro, qué horrible se ve. Lamentó que debido a la falta de experiencia del actor, haya sufrido este accidente. Incluso comentó que el joven que la dejó caer, no estaba muy contento en que ella llevara el rol principal en la historia. Lo que pasa es que contrataron a un luchador, a unos luchadores para que bailaran conmigo. Yo pienso que andaba como tomadito, no sé, fue el que me dejó caer. A mí me han dicho que se ve que el chavo no estaba contento porque, pues como yo era la estrella de la película y él tenía como envidia y que me tiró porque, pues le dio envidia, ¿no? Y no hizo nada por lo menos agacharse a ayudarme, a decirme, señora, le ayudo. Nada, nada, me dejó ahí el baboso. Lynn cree que el accidente fue intencional, pero no planea iniciar un proceso legal en contra de la producción de la cinta. ¿Esto puede derivar en una denuncia, en una demanda, Lynn? Sí, eso puede ser, pero mira, como el chavo es pobre, pues no me dan ganas de hacer nada contra él porque es un muchacho que es pobre. Radiografías y todo, me voy a checar todas. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Yo no creo que haya sido aprobado, digo, no conozco al cuate este, pero, o sea, ¿quién va a hacer con una saña, con una maldad a una señora como Lynn ve azotarla en el piso? O sea, la, perdón, la dejó caer por estúpido, o sea, literal, porque la carga mal, porque seguramente no hicieron la coreografía como tenía que haber sido, pero ya Lynn me hizo que se vaya, porque me tenía envidia, porque yo soy el personaje estelar, no creo, también se me hace muy delicado que esté diciendo, creo que iba tomadito, o sea, son declaraciones delicadas también, no estamos a favor de la manera, incluso hasta dije, me dejó ahí tirada en el suelo, no es cierto, lo que criticamos fue la manera tan abrupta en la que quiso levantarla, que primero tuvo que haber tenido cuidado de preguntarle si estaba bien, de ver qué es lo que había pasado, o sea, Lynn también se está yendo por otro lado. Yo creo que Lynn tiene tergiversado el tiempo, modo y espacio, porque le digo, oye, ¿y qué te digo? No, lloraba y me pedía perdón, y me levantó, entonces ahorita está diciendo que la dejó ahí tirada, entonces, yo creo que por el golpe he perdido el tiempo, modo y espacio, pero qué bueno que estás bien. Sí, qué bueno que está bien, y pues hay que checar un poco mejor esas producciones.